Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. ¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Estás escuchando a mi papá, DJ George Flashback? ¿Cómo pudo sucederme a mí? ¿Por qué te quiero a ti? ¿Por qué te quiero? Cerré mi puerta una mañana y eché a andar. ¿Por qué te quiero a ti? ¿Por qué te quiero? Eso que llaman amor, mi corazón no sintió. ¿Estás escuchando a mi papá, DJ George Flashback? ¿Qué es lo que te quiero? A nadie a conquistarte y a empezar de nuevo aquel viejo juego de luchar por ti. Mi amor de verano, mi primer amor, amor de estudiante.